Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a Let's Play Overdrive vs E5. En el último episodio nos centramos en las sombras, en las mazmorras de desesperantia. Y nos encontramos con Zabby, quien procedió a morir en el turno, ¿no? Y luego repetimos el mapa y Zabby sobrevivió con uno de HP, ¿eh? Luego de estar dándole las potis constantemente. Fun times, ciertamente, fun times. Hoy... vamos a... la intensidad. Vamos arriba. Al centro del castillo de desesperantia. Rims adentró en la presión de desesperantia, donde se encontró a Zabby. Quien había liberado a todos los prisioneros que vieron. Ambos salieron de la presión por la entrada interior del castillo, con la intención de ayudar a Shinta y al resto de prisioneros. Mientras tanto, en la entrada principal, Nabi y su grupo se encontraron con la batalla a la que también se dirigía arriba. Por otro lado, en las regiones colindantes, ella y Elena iban a toda prisa hacia desesperantia. En cuanto a las hermanas de Infernalia... Eleanor, quien no sabía que Nabi y su grupo estaban en desesperantia, ni sabía cómo estaba progresando la batalla, inició el ataque a Luminaria. Con ella iba Elizabeth, quien desconocía todo el conflicto que había a su alrededor. Elena, al no encontrar el orbe de Sakura y al oír las noticias de lo que había hecho el ejército de L, intuyó que ésta tenía el orbe en su poder. Con su corazón lleno de ira, Elena voló de vuelta a Infernalia, para darle una vía de escape al ejército de desesperantia en caso de que perdiesen la batalla. La suerte estaba echada. Todos habían tomado sus decisiones y sus posiciones. La batalla de verdad estaba a punto de empezar. Capítulo XVI. Alea Yacta Est ¿Qué es eso? ¡Alguien está luchando! ¡Démonos prisa! Me cago en las putas freyas de mierda. Nos tienen totalmente rodeados. ¡Rendíos! No tenéis la más mínima oportunidad de vencer. Habéis cometido una enorme necedad al intentar revelaros contra la esperantia. Da igual que el ejército rebelde de Tritania entre, los mataremos a todos y a cada uno de ellos. Y vuestro esfuerzo habrá sido en vano. Tch. Lo siento, Xavi, pero no creo que pueda cumplir la promesa y no palmarla. ¿Son? ¡Muchísimos! ¡Hay un ejército ahí dentro! ¡Tenemos que salvarles antes de que sea demasiado tarde! ¡Oh! ¡Pero mirad quién está aquí! ¡Esteban! ¡No esperaba volver a encontrarte aquí, eh, tesoro mío! Creía que estabas con Infernalia. ¿Qué haces tú aquí? Luego de algunas desafortunadas derrotas contra Luminaria, me vi obligado a huir. Afortunadamente, el señor es magnánimo. Y me ha coincidido el honor y privilegio de ser uno de los guardias del Salón del Trono. Con esa cantidad de freyas, tú más que un guardia eres un adorno. Insúltame todo lo que quieras, pero no pasaréis de aquí. La otra vez no insistéis, pero esta vez será distinto. ¡Michils! Cantemos, hermanas. Sí... ¡¡Cantemos!" ¿Qué es... esa música? ¡¡Genta! ¡HELA! ¡Haz que paren! ¡Haz que paren! Hielse ruido es... ¡Mi cabeza! Amé ¡Nuncia! duele, cabeza, pupa, novi, socorro, Aileen, duele, duele mucho, hay que ver que delicadas son las niñas, Esteban, haz que paren, lo siento, pero los adornos no podemos dar órdenes, ¡Las vas a matar! Pues que se mueran, desde que me ordenaron capturar a Aileen no he tenido más que problemas, En cuanto a Aileen solo quiero su cuerpo, me da igual que esté viva o muerta, jajajajajaja Estas enfermo Y tu, muy pronto, muerto Hace mucho tiempo cierta persona me puso un apodo, me llamaba Cuervo, nunca me hizo mucha gracia ese apodo, pero hoy, hoy este cuervo te arrancará los ojos, amenazas a mi ¿Cuervo? Espera, ¿Shilda? ¿Eh? ¿Pero de que no me conoces? Soy yo, Nabi ¿Nabi? ¿Qué diablos haces aquí? Vete antes de que te maten, ¿Qué forma de esos blood eres esa, pajarrago estúpido? No tienes ni idea de lo preocupada que estaba por ti Oh, es una reunión de ex amantes, me pregunto si que sentiréis al ver morir al otro A ti nadie te ha dado a ver en este entierro Nabi, voy a ganar todo el tiempo del mundo, escapa mientras puedas ¡Que dejes de hacerte el héroe imbécil! He venido a salvarte y voy a sacarte de aquí aunque tenga que llevarte a rastras ¡Te digo que dejes de pensar en mí, saques a esas niñas de aquí! Voy a... ¡Luchar! No voy a dejar que, por mi culpa, alguien a quien nadie quiere, muera Ailin, Pupa, Ailin, luchar, Ailin, salvar, pajarito ¡Te sacaremos de aquí! ¡Aguanta! ¡Vale, vale, vale! Esto ha sido muy entretenido, pero os estáis poniendo serios y eso no me hace pizca de gracia ¡Matadlos a todos! ¡Que ninguno de estos desgraciados salga de aquí con vida! ¡Ya llegamos! ¡Octitania, resistid! Bueno, aquí lo tenemos Todos los usuarios de magia están silenciados en este mapa Os los... Os consejo que los llevéis igualmente, pero los usuarios de magia están silenciados Entonces Este es Shinta, al igual que está viviendo al nivel 18 Shinta pega como un trolebus Shinta tiene un crecimiento de fuerza altísimo Y un stat base de fuerza muy, muy alto Básicamente Shinta es como Xavi Pero mejor Lo único en lo que pierde Shinta es que tiene menos defensa En comparación a Xavi Pero tiene más resistencia Este elemento tierra Shinta es el principal motivo por el cual ser elemento tierra es malo No necesitas a nadie más que a Shinta de elemento tierra realmente Ahora, Shinta tiene su palabra por sonar la Shao Tier Que le da Ambush y Astra La habilidad personal de Shinta realmente es solo ganzuas Y es su arma personal que solo puede usar Shinta Ningún otro usuario de tierra puede usar esta espada Le da Ambush Y Astra Esto no es vuestro típico Astra de la época De Fire Emblem moderno No, 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 no Este es el Astra de Aira Eso es 5 golpes de daño completo Cada uno puede hacer crítico Astra se activa por habilidad Shinta empieza con 24 de habilidad ¿Sabes lo que queréis decir eso, verdad? 24 por 3 son 72 Shinta tiene un 72% de base De activar a Astra Y reventar a alguien antes de que pueda tocarle Y digo eso porque Nerenface tiene Ambush Si alguien le intenta pegar a Shinta va a hacer Ambush, Astra a dormir Shinta antes estaba más OP Inicialmente Shaltier tenía rango 1-3 Eso quería decir que activaba Astra a distancia No tenía ningún riesgo Le quité eso Le quité el rango 1-3 Ahora Shinta siempre se la va a tener que jugar un poco Porque si no activa Astra con sus pocas defensas Puede morir Es decir, Shinta es squishy Shinta solo tiene 20% creciendo en defensa Shinta es frágil No obstante es muy rápido Y va a activar Astra y va a reventar la cabeza a todos Shinta es un buen candidato a tener Golpe veloz Más que nada Bueno, realmente golpe veloz no te le importa mucho Pero golpe veloz lo que le permite es Si no se activa Astra Tener aún más evasión Pero sí Shinta es muy muy fuerte Como podéis ver aquí hay un buen ejército Aquí no hay tonterías Una curiosidad Por cierto Esta es la dificultad por defecto del mapa Cuando testé este mapa Este era el mapa Y yo No puedo poner mucho más cosas en rosa negra Que yo nunca hay más cosas Y lo que hice fue Si no jugáis en rosa negra Hay menos freyas Creo que Estas tres Y estas tres desaparecen Algo así Hay seis freyas menos De modo que sí Esta es la dificultad real del mapa Vale, vamos a Hemos de organizar muchas cosas Ahora Primero Voy a poner a los obligatorios delante Ya que como tienen que ir Así me despreocupo de ellos Rápidamente A ver Vamos a cambiar el orden Vamos a poner otra vez a Navi Primera ya Vamos a ponernos un orden En que se me sienta natural Vale Así Vale Navi Coge el bastón rescatar Y el bastón sanar El haya el limpo en ir con los otros bastones Vale El haya puede usar Freeze ¿Puede usar Freeze Hunter? No me acuerdo Sí, puede usar Freeze Hunter El haya puede usar armas legendarias De modo que Vamos a guardar en el convoy Hielo Ya no lo va a usar en la vida Tiene buffo Buffo para tactics Estará bien Y Freeze Hunter Y vamos a coger Algún tomo legendario Tenemos Voy a ver Presar para tierra Barrel Strike para golpe mortal Podría estar bien Ela no necesita golpe mortal Ela, perdón Ela no Aileen no necesita Golpe Aileen No necesita golpe mortal Con 21 de magia Ela Bueno, Ela Ela realmente Lo que le falla es un poco La velocidad A Aileen Es que va a hacer Quase Se lo pasa por el fortudo Amigo puro no puede usar tomo legendario Sí, amigo puro también puede usar tomo legendario Todos podéis usar tomos legendarios Entonces tengo que distribuirlos un poco Quiero decir Sí, tengo Freeze Hunter aquí Pero Oh No quiero darles el del mismo elemento No quiero dar el del mismo elemento Por temas de cobertura Es decir Amigo puro Puedo usar Garu para viento Y puedo usar Air Pressure Para Para tierra Y así cubre dos elementos Con un tomo de tierra Gana unidades de viento Y con el tomo de viento Gana gas de agua Air Pressure Da la habilidad Gravedad Gravedad es Tu nivel Es el porcentaje De activar la skill Si se activa gravedad El enemigo no puede moverse Es bastante fuerte Pero cuesta que se active Evidentemente Y tú Ailin Coge Trastofang Trastofang solo tiene parte espada ¿Por qué solo tiene un efecto? Ah no Y reducir defensa Vale No lo había visto Perdón Solo había parte espada Sí, también tiene reducir defensa Más que nada Más que nada Es cobertura elemental No, no Les doy dos Quiero decir Tengo tres magos Podemos repartirlo así Vale A ver Eli Dale el Hofuda Ento Tú realmente Wild Geese Es un arco Demasiado cheto Para no usarlo Wild Geese Es el arco Más poderoso Ento puede usar Va a ser aquí Medio support Como quien dice Tiene Angur Badal Para hacer daño Que es mejor que el arco valor Tiene el arco de tierra Para tactics Y tiene Hofud Para Demufos Vale Amigo Unidad que se viene Con nosotros Me caen cuatro más Super Tails Evidentemente se viene Super Tails Le chetea hasta las cejas El tema de Super Tails Es que como Puede usar dos armas Super Convoy Como Super Tails Puede usar dos armas Esto lo puedo guardar Realmente Porque no No le va a cundir Y puedo darle Cosas bien chantes Como la Seagin Y la Seagin Que le da Hace daño efectivo Contra el evento Viento Seagin es el evento Tierra Entonces Si tiene rango 1-3 El hacha valor Para hacer daño Y lanzas La Dragbandil Es elemento agua Como tu elemento Ahora Super Tails Ahora no lleva Ninguna arma De elemento agua Siempre puedo darle El Vicento Siempre puedo darle El Vicento agua Y ya cubre Dos elementos La Dragbandil Realmente no es La gran cosa Aparte del crítico Tiene golpes Certeros Y parte lanzas El Vicento Da tactics Supongo que le puedo usar Tactics por un lado Y siguen para atacar Me suena a buen plan Vale Más unidades que queremos llevar Por cierto Supongo que lo veis Pero Rim y Zabi No están aquí Espero que les hayáis dado pociones Espero que les hayáis dado pociones Esos dos Y Acuario ¿Qué te puedo dar a ti? No tengo tanto inventario Para ti El problema de los espadachines Es que Si os fijáis Solo hay cuatro espadas Legendarias Y dos de ellas Están pilladas Una por Zabi Y otra por Shinta De modo que Acuario realmente No lo puedo chitar Más que esto Ahora mismo Acuario Va un poco flojo Es decir Puedo pillar la air Pero es que no la puedo usar Ah bueno Puedo Puedo comprarle Un estoque de agua Reducir precisión Ah No es el efecto Más maravilloso Del mundo Pero Pida Acuario Coge El estoque de agua Realmente No es el arma Más maravillosa Del mundo Pero Ve Cuando Si logras Usar armas Legendarias De este grupo No creo que va a llevar Podría llevar Suports Pero es que Es peligroso Quiero decir Bueno Puede llevar a MarioFan MarioFan Es un valor Seguro Realmente MarioFan HFMR Pueden servir Pero es que Este mapa es peligroso O sea Este mapa es peligroso No quiero llevar a gente Que pueda morir Fijaos que los magos Están en una mala situación Para empezar Los magos No van a cooperar Por ahora Entonces Quiero Tirar de bufos Ya Aquí hay Tres Freyas A las que hay que matar Lo más rápido posible Porque estamos Muy apretados Creo que así Y vosotros Tres Manteneis una distancia Prendente Por ahora Estaremos Bien Xinta Va bien Aquí Vamos a guardar Conversaciones No las hay En este mapa Demasiado Demasiado Serio Hay dos Cobres Por eso Este mapa Es el mapa Con el que siempre Fantaseaba Cuando hago un juego De un mapa Como este Y este es El mapa El que siempre Fantaseé Obviamente No es tan guay Como lo era Mi imaginación Pero es porque Soy muy malo Haciendo mapas Vamos al lío Aguanta Xinta Te sacaremos De ahí Si Si Lo sacaremos De ahí Si Lo sacaremos De aquí Vaya que se lo sacaremos ¡Ostro! Xinta Lo va a destruir Todo Vale Esto está en rango De De bufos De modo que Te pondremos la Ho-Food Por ahora No ataques Lo único que quiero Es que los debufes Lo único que quiero Son debufos ahora Navi ¿Puedes matar a alguien? No No pegaslo bastante fuerte No pegaslo bastante fuerte Todos están en rango En el rango De tactics De No tengo más tactics A disposición ¿Verdad? Tactica certera Vale Espera Super Tales Equipate el Vicento No tengo más tactics Tendría que llevar a Faraday Para dar más tactics Al juego Bueno Kumu Tienes más para valor Ahora que lo pienso Te destruyen Te destruyen Te destruyen De una Porque no tienes defensa Yikes Esto no es un buen comienzo Esto no es un buen comienzo Esto tiene muy mala pinta Super tenso Podemos matar a alguien ¿Podemos matar a alguien de una? Quiere decir Podemos hacer daño Eso sí Pero No vamos a poder matar A las tres de una Acuario ¿Puedes matar a esta? No Ni con eso Pudas freyas A dos freyas Las matamos Por eso Kumu Level Up HP Fuerza Habilidad Velocidad Suerte Resistencia Nivel de arma A dos freyas Las matamos Principalmente Por los barqueros Vale Tuento Tienes que ser el último Porque a la que Cambias a la Angur Badal Ya no podrás Dar por culo Básicamente Crítico Eso es muy importante Eso es Oro puro Y ahora veréis Por qué Ese crítico Es oro puro Porque ahora Acuario mata a este Yoink Más animaciones Acuarios Acuario Level Up HP Habilidad Nivel de arma Vale Ahora Ento Saca a la Angur Badal Boink Crítico Buenos Crits Ento Level Up Fuerza Velocidad Suerte Resistencia Nivel de arma Los saltos de Ento Realmente no son nada Del otro mundo Pero sí Golpe mortal Le hace carrito Golpe mortal Le hace carrito A Ento Vale Esto es para Los saltos que hay aquí No son particularmente peligrosos Pegan muy fuerte Pero tienen muy poca precisión Y este terreno además Da más 5 de defensa Que ayuda a tanquear Y también ayuda a las freyas A tanquear Las no condenadas Vale El primer bache Está superado Ahora el segundo bache Es que esos saltos No le revienten La cara a Shinta No deberían poder No deberían poder Reventarle a la cara a Shinta Pero Que no lo hagan Ahí vienen ¡Ambus Te jodes Ostras Sí Lo que os digo La Shinta Shinta va a dar Cero fuck De estos tíos ¡Ambus Ostras Shinta da Cero fuck De estos pavos Que vayan a por Los NPCs Porque Shinta Level up Fuerza Habilidad Resistencia Nivel de arma Recordatorio De que Astra Se activa Con habilidad Shinta tiene 75% De probabilidad De activar Astra El máximo posible Es 90% Si tienes 30% De habilidad ¡Tú eres listo! Ha sido por el NPC No que le puedas dar Pero al menos El NPC a ti no te mata ¡Tú no has sido Muy inteligente! ¡Ambus Aún activa Astra ¡Shit! ¡Uf! Cuidado Con no activar Astra Shinta es muy frágil Shinta es muy frágil Realmente no es que sea Muy frágil Pero es frágil Shinta es frágil ¡Parte ochos! Buena esa Los NPCs son bastante fuertes Pero no olvidéis Que además de Los All Runs Son los más flojos Del grupo este Si hablamos en potencial enemigo Los All Runs Son los más débiles ¡Parte ochos! Luego vienen los Havnir ¡Parte ochos! Luego vienen las Y finalmente Los más fuertes Y finalmente Son las Freitas Los All Runs Son la carne de cañón ¡Parte ochos! Buena esa ¡Parte ochos! ¿Seguro que queréis Atacar al pavo Que tiene parte de hachas? ¿Seguro que queréis Atacar al pavo Que tiene parte de hachas? El peligro vendrá Estos tíos Van a Van a Tener mucho miedo A las Freitas Por eso ¡Wow! Que shit de daño ¡Wow! El daño Crítico Buena Vale Aquí es donde empieza ¡Mumbo! Estás muerto ¡One hit kill! ¡Mumbo! ¡Mumbo! ¡Oh gosh! ¡Basta! Podrían hacer algo Si no se activas En los Mumbos ¡Mumbo! ¡Fuck you Freitas! Habéis matado Tres de una Estos pavos son buenos Y me han matado Tres de una Estos pavos Aunque no lo creáis Pueden dar bastante guerra A los NPCs Pero vienen Las putas Freitas Se activan Tres mundo Y se muere Todo Dios Hay que despachar A las putas Freitas Las Freitas son Lo más peligroso Aquí No Fine Yoin Vale Le ha costado Le ha costado arrancar Haced todo el daño Que podáis Prisioneros Auch Solo me quedan Tres por culpa De las putas Freitas Que sí Que sí Que el antivirus Que tiene que actualizar Ya lo sé Ahora no molestes Vale Vamos a guardar Recomiendo guardar En cada turno Porque como podéis ver Hay Mucha oposición Mucha oposición Objetivo Derrota a todos los enemigos Derrota a nadie La elifrico Elimuere Y se te muere Vale A ver Freya Oh gosh Sinta ¿Puedes activar? ¡Coño el antivirus! Ya No activas eso ¡Es verdad que tienes ni gel! ¡Bum, bum! Me mataron Espera Voy a pelearme Por el puto antivirus Mierda Esto No tendría que haber ocurrido Dile Bueno Sinta muerto El antivirus No está dando por culo Porque se quiere actualizar No se lleva bien con esto Un segundo Puto antivirus Mal momento para querer actualizarte Había olvidado que las Freyas tienen ni gel Sinta No puede activar Astra contra ellas En fin Ahora vuelvo Saludos Primas Gracias.